Mano a mano, mano a mano Con el corazón destrozado, el rostro mojado Soy tan desdichada, quisiera morirme Mentira, todo era mentira, los besos, las rojas Las falsas caricias que me estremecían Él me mintió, él me dijo que me amaba, no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió Era juego y nada más, era solo un juego con el de su vanidad Él me mintió, de todo el amor que juraba Jamás hubo nada, yo fui simplemente otra más Que lo amaba Mentira, todo era mentira Los besos, las rojas, las falsas caricias que me estremecían Señor, tú que estás en el cielo Tú que eres tan bueno, que no quede huella en mi piel De sus dedos Él me mintió, él me dijo que me amaba, no era verdad Él me mintió, de todo el amor que juraba Jamás hubo nada, yo fui simplemente otra más Que lo amaba Para ti mi amor Agua seca Agua seca Agua seca Agua seca Quiereme Le doy gracias al destino por haberte puesto en mi camino Y también a ti por haberme elegido Quiereme, mi vida, quiereme Ahora, hoy, mañana y siempre Quiereme, mi vida, quiereme Y seré tuya, tuya hasta la muerte Quiereme, mi vida, quiereme Y seamos de esos pocos Que por amor se vuelven locos Quiereme, quiereme, mi amor Ví tu perfil llegando en la tarde hasta mí Cruzar las calles Sonriendo y volviendo a sonreír Tú ibas saltando Los charcos que la lluvia se olvidó Tu rostro al viento Salvándote espacito Una canción Vas con las zapatillas viejas Con tus jeans bajo el sol Te abraza el viento entre las copas De los árboles en blanco